Esa flor que está naciendo, esa flor que brilla más, todo eso se parece a la sonrisa de mamá. Esto es todo lo que nosotros hacemos por las madres, aprovechar este espacio para saludar a todas las mamás de la región Junín y en especial a mi mamá Leila Loaiza, que la quiero mucho, la amo y espero que este día la pasemos en familia como cada año. De igual forma a las lindas y preciosas mamitas que endulzan nuestro hogar día a día de nuestra región Junín y de nuestro país, un feliz día de la madre, que la pasen muy bonito y eso es su programa Cadena 15. ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá!